Estoy yendo, pisha, aguanta, deja bien a alguien, pide que no, pégale a los minions, tío, no, no vayas, que son dos, tío, contra ti. Uy, sí, me ha apoyado el Rican, oye, me ha dicho, tío. Oye, es que tampoco tengo defensa, o sea, que voy a hacerme la sanitaria y voy a hacerme una cosa de defensa, tío. A lo mejor nos conviene yo trabajar un poco, o sea. Oh no, 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 no. Morir es lo más sencillo. ¡Hazte aquí! Yo soy quien te pierdo, los tío. ¡Zúl! ¡Ay! Yo sigo que esta espada se vuelva más ligera. ¿Qué es?